Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Ezequín Ariadberto Colbrado Gómez, nutriólogo municipal de la Red Estatal de Nutrición. El día de hoy quiero trabajar una receta saludable con ustedes. Una receta que además de ser saludable, va a ser muy atractiva y va a ser divertida también para los niños. En esta semana de la salud y la cultura física que hemos estado trabajando, hay varias dinámicas y actividades. Una de esas dinámicas era trabajar siendo un chef en casa. Y bueno, el día de hoy con esta receta saludable vamos a trabajar esa dinámica. ¿Y qué mejor que realizar una receta saludable? Bueno, el día de hoy vamos a realizar lo que son unos hot cakes con avena, harina de trigo, plátano y en vez de utilizar azúcar vamos a utilizar un saborizante natural que es esencia de vainilla. Los huevos, las uvas y las fresas van a ser para decorar estos hot cakes que los vamos a tratar de decorar de una forma que sea llamativa para los niños, para que de esa forma a la vez que están consumiendo alimentos nutritivos y saludables, también vean una forma divertida de consumir esos alimentos. Les llame la atención y les cree ese interés para poder consumir esos alimentos. Bueno, antes que nada quisiera hablarles un poco sobre el aporte nutricional de cada ingrediente. Entonces los dejo para que podamos revisar el aporte nutricional de cada ingrediente. Vamos a revisarlo. Es un cereal rico en fibra, proteína, pero sobre todo en minerales como el magnesio, cobre, hierro, zinc y la vitamina B1. El plátano es una fruta rica en fibra, potasio y contiene azúcares simples como la glucosa, dextrosa y sacarosa. El huevo es un alimento rico en proteínas y lípidos. La esencia de vainilla es un alimento rico en carbohidratos, en minerales como potasio y calcio. Las uvas son ricas en antioxidantes y en vitamina C, también en algunos minerales, como lo es el potasio, el cobre y el hierro. La fresa es una fruta muy rica en antioxidantes y minerales como magnesio, potasio y vitamina C, B2, B3 y aporta flavonoides. Bueno, vamos a comenzar a mezclar los ingredientes. Primero vamos a poner el huevo, después vamos a poner media taza de avena y después será la harina de trigo. Serán dos cucharadas y después una cucharada del saborizante natural que va a ser la esencia de vainilla. Entonces vamos a comenzar a cocinar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, vamos dándole forma al osito y vamos decorando, como pueden observar. Y bueno, como pueden observar, al terminar se ve así el platillo. Y es un platillo saludable, que aparte de que se ve bien decorativo, es muy atractivo para los niños y les va a interesar mucho. Y les va a gustar mucho, ya se lo pueden acompañar con alguna mermelada natural o conmigo natural por encima. Y bueno, de mi parte sería todo. Espero les haya gustado. Y espero sigan viendo nuestras nutricápsulas. Hasta luego.